¡Hola, hola, amigos de YouTube! Yo soy TheFalconFoenix y hoy vamos a jugar The Corridor. ¿Dónde están las... ¿Dónde están las opciones? ¡Fuck! ¿Opciones? ¡No! ¡No! Bueno, al parecer, jugaremos así. Espero que déjenme bajarle un poco el sonido. ¡Fuck! Ok, 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 ok. Listo. Me estoy cagando en todo. A ver. Este juego es de terror. Bueno, como el título dice, The Corridor, imagino que son corredores. Pasillos largos donde vas encontrando cosas y te van asustando de poco en poco. Yo me voy a cagar en su puta madre. Pero bueno. Oye, creo que le bajé. ¡Fuck! Le bajé mucho. Esperen, esperen, esperen. Ok. Ok, ok, a ver si se ve. Bueno. Vamos a ver. Eh, no sé qué me vaya a pasar. Uy, voy muy lento. ¡Fuck! ¿Me podría agarrar las cosas? Ah, miren, 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 miren. Con W. Ah, ok. Y... ¿Y esto qué es? ¿Una historieta? Ah, me agacho. Ok. Vinito. Uah, qué rico. Oh, my God. Una hoja en blanco. Uy. Eh, eh, eh. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Creo que al parecer no puedo correr. F. ¡Fuck you, motherfucker! ¡Mierda! Oh, my God. Oh, shit. ¡Tengo miedo! Ah, creo que me salgo. Me voy a cagar en todo lo cagable y más cagable que la puta madre del cagarle mundo. Hola. ¡Ay! ¿Alguien quiere un abrazo? Me cago en todo. Ah, un teléfono, un teléfono. Veo algo allá de lejos que parece una cosita de... Mierda. Mierda. ¿Y no puedo abrir nada? No, no puedo. En fin. Oh, shit. Unos cub... Una sombra, una sombra. Un árbol. No volteo atrás porque aquí sé qué puta madre voy a ver. Así que... No, no me arriesgo. Agachadito. Agachadito. Ay, coño. Tengo miedo. Ay, wey. ¿Qué pito es esto? Ah, una cara. Ven la cara, ven la cara. Parece un perro o un cerdo. Un short squinklo o qué es de mierda que sea. Drogas, viagra y vinito. Ah, qué rico. Ah, qué es esto. ¿Qué es esto? Muy bonito. Muy bonito. Mierda, esa puerta, esa puerta, esa puerta, esa puerta, esa puerta. Me voy a cagar en todo lo cagable. Por favor, no me salga nada. Está oscurito, oscurito. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, mierda. 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 ¿Qué? ¿Hola? Mierda, me voy a morir de un pinche por aquí. Fuck, fuck. ¿Hola? ¿Puedo cerrar? Oh, sí. Ok. Vamos a ver qué hay acá. ¿Qué es esto? Cuchillitas. Sonidos raros. Oh, oh, ya no hay sonido. ¿Habrá algo acá? No mames, no hay sonido. No mames, no hay sonido. No mames, no hay sonido. Mierda, 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 mierda. Oh, 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 oh. Ay, cuando me asuste. Déjame ver, paro. Ya, ya, ya. Con huevos, con huevos. Con huevos, con huevos, con huevos, con huevos, con huevos. Con un par de huevos. Fuck, está oscuro, fuck. Con huevos, con huevos. Vamos. Con huevos, con huevos, con huevos. Vamos, de Falcon Fenix, ¿tú puedes? Métele huevos, métele huevos. Métele huevos. Métele huevos. Mierda, 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 mierda. Con huevos, con huevos, con huevos. No, por favor, el celular, no, por favor. Mierda, está oscuro. Fuck you. ¿No puedo correr? Ah, no, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Vamos a ver, ok, 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 ok. Pues vamos corriendo. Ah, la verga, todo. Puta, 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 ¡Holí! ¡Ay, menstruación en el pinche piso! ¡Qué pedo! Pinches mujeres que no se montan ¡Ah, no, 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 no! ¡Holy shit! ¿Alguien tiró vino o es sangre? Una de o dos Una de o dos Me cago en el celular de los huevos ¿Más pasillos? ¿En serio? Oigan, como que cierro la puerta porque Quien sabe que me va a salir Ahora, ok, ok Con huevos ¿Qué es esto? ¡Perfecto! Ahora, ok La cena ¡Holy shit! ¿Esto tiene más definición que el puto juego? Me cago en todo Verga Verga Hijo de la verga ¡Ah, la mierda! ¡Me cago en todo! ¡No mames! ¡Verga! ¡Verga! ¡No mames! ¡Ah! ¡Chingas! ¡Me paró! ¡Ah, fuck! ¡Ah! 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 Cerramos ¡Ah! ¡Ah! ¡Te la araña perra! ¡Perra! ¡Pitch! ¿Qué? ¡Ah! ¡Con un par de huevotes! ¡Huevotes! ¡Va a salir algo! ¡Va a salir algo! ¡Va a salir algo! ¡Mierda! ¡Con huevos! ¡Con huevotes! ¡Con huevotes! ¡Fuck! 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 ¡Esperen! 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 ¡Ah! ¡Piensa en Minecraft! ¡Piensa en Minecraft! ¡Piensa en Minecraft! ¡Ya se me paró! ¡Ya se me paró! ¡Ya se me paró! ¡Ya se me paró! ¡Ya no hay sonido! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Papá! ¡Ay! ¡Papá! ¡No mames! ¡A ver! ¡A ver! Me cago en todo otro pasillo Me cago en todo otro pasillo No, please, no, please, no, please Ay, vi algo allí, pero era telaraña No, please, no, please, no, please Esta puerta y terminamos Por favor, ya quiero acabar esto Verga, verga, verga Me cago en lo cagable más Oh, shit Un besito Oh, cabrón Ay, no te levantes, perra No te levantes, perra No te muevas, no te muevas, quédate ahí, quédate ahí ¿Por qué hay telaraña? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Verga Verga Verga, amigo Madre de Dios Cierra esto, por favor Cierra Que cierres, coño, que cierres Ok Ok, ok, ok Ah, hay una puerta Oh, sí, oh, sí, oh, sí Ya se me paró Ya se me paró Ok Fuck Uli ¿Qué es esto? Ciérrate Puta sensibilidad de los huevos Hola, amigo Hola ¿Qué te va a estar? Madre de Dios Me cago en todo Lo bueno que hay luz Bueno, lo bueno que hay luz Esto sería como la telaraña esa de Minecraft que te quedas allí y te atrapan o algo así O algo parecido Bueno, pues creo que es por acá Hi Hi, hi, hi Hi, hi, ho ¿Ahora qué hace? Hola ¿Qué hace? Miércoles de ceniza ¡Fuera bomba! Sí Wow Candelabros Pues vamos corriendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una personita Aunque te muevas me voy a cagar en el En todo, ¿eh? Ya una vez se lo digo Verga, vergazo Vergazo Amigo, no te muevas, por favor Te lo pido Verga, verga Ah Ah Ok Y lo malo que acá no hay saves Saves, seis, seis, seis Bueno Acá nos quedaremos En el segundo episodio Terminaremos y veremos qué pasó con Lo que se paró y eso Espero les haya gustado mucho este video Cuídense mucho Adiós